Otro día, otro palo, otra tendencia Respeta mi presencia A mí no mole de mujeres Si al final todas salen pupus Mejor a lo medio de plata Que eso si uno se lo disfruta Si saben, no se hagan Baby, te cambié Por la fama, los flashes, dinero Ese tratito no lo quiero Que me llame ahora que ves por putero Baby, y tú también Por la fama, los flashes, dinero Ese tratito no lo quiero Que me llame ahora que ves por putero Marcianes, que hablamos nunca No digas que fue por mí, si fue tu culpa Mi carrera no interrumpa Ando de pa' dejo mala junta Si no la respondo todas tus preguntas Y me dejo de rumba A par de cabras me haces se hunda Y me contaron que gané con puro punca Te deseo bendiciones pero no te extraño No te confundas, se fue a una Pero ahora más de dos quieres que se lo hunda Pero te cambié Por la fama, los flashes, dinero Baby, ya no te quiero Sentimiento cero No me hable que me voy por putero Baby, te cambié Por la fama, los flashes, dinero Ese tratito no lo quiero Que me llame ahora que ves por putero Baby, te cambié Por la fama, los flashes, dinero Sorry, pero ya no te quiero Sorry, pero ya no te quiero No me hable ahora que voy pa'l putero ¿Quiere dejar un recado? No hay problema con mi manager Yo allí te quería y te adoraba, pero hasta ayer Soy un je que no quiero una, quiero diez Carro casa lujo como en árabe Hablamos nunca porque estoy ocupado Tú eres pasado y pasado pisao Hablando mierda de mi estadolita y se te ve Contando todo a todos al revés Vete con Teddy Marín de Don Pingüe Pero imposible que me olvides Jerarca Yara pr omdat Pa queje papá Triángula de la permutas MarchasaNy ¿Qué? De la mus這種 Otro día, otro palo, otra guacha, otra cacha Dimelo rain Siempre lo mongo no abs De lasㅎ Y maté yo dónde vi Mate yo dónde vi De la mus Pa queje papá ¡Haciendo dinero con el dólar! Y en Tommy Bedford Y me lo robin Y te cambié Tras esos toditos no lo care Tras esos toditos no lo care Dinero 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 Dish